Muy buenas chicos, soy Holtz y nos encontramos en Karazhan, en el paso de la muerte. En el vídeo de hoy os vamos a explicar cómo subir una reputación del contenido de la Burning Crusade, el ojo violeta. Vamos a ver unos pasos muy sencillos y fáciles para poder subir esta reputación. Vamos allá. La reputación del ojo violeta pertenece al contenido de la Burning Crusade. Concretamente, bueno, pues os lo enseño. Vamos a ver. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo yo, lo tengo saltado, pero igualmente os voy a explicar cómo se sube. Además tiene asociado un logro. Aquí lo veis, el ojo violeta. Alcanza la reputación de saltado con el ojo violeta. No ha sido mucha imaginación del nombre, la verdad. Así que bueno, pues un logrito además que tiene asociado. La reputación es tremendamente sencilla de subir. Es muy, muy, muy fácil. Antes tenía una complicación porque la puerta de Karazhan, que un inciso para que no sepa, Karazhan está en el paso de la muerte, para que no sepa dónde está el paso de la muerte, está a la izquierda de las tierras devastadas al sur de los reinos del este. Pues como decía, para entrar antes en Karazhan necesitábamos una llave para abrir esta puerta, de acceso a la banda. Esa llave la adquiríamos a través de una cadena de misiones del archimago Altarus. Esta cadena de cataclismo, que eliminaron todas las llaves, se ha quedado un poco obsoleta. Podemos hacer la cadena de misiones, de hecho podemos hacer las misiones de Altarus y Belherida y nos otorgarán reputación con el ojo violeta, pero no compensa. Ya os digo que no compensa. Si queréis hacer las misiones simplemente por conocer un poco la historia y un poquito el lore y un poquito pues lo que teníamos que hacer antes para conseguir la llave, perfecto. Yo lo tengo hecho, está muy chulo y ya os digo que os va a gustar. Pero si simplemente queréis subir la reputación, no os aconsejo. Simplemente lo que yo haría sería dos cosas. La primera, si tenéis mucha prisa por subir la reputación, lo que tenéis que hacer es entrar a la banda, ir a las zonas donde esté una gran cantidad de gente de bichos, matarlos a todos y volver y reiniciar, sin matar ningún boss. Si no matéis ningún boss podéis reiniciar y todos los NPC volverán a salir. O dos, que yo creo que es lo más aconsejable. Venir cada semana, matar absolutamente todo lo que hay, ganáis aproximadamente 10.000 de reputación y aparte podéis llegar a conseguir la montura del primer boss y muchas pets que caen en determinados bosses y así ganáis algo de oro. Yo lo haría de esa forma. Yo de hecho es lo que hice en su tiempo para poder saltar. Me venía cada semana, lo farmeaba todo y se acabó. Y así de hecho es como conseguir la montura. Y poco más, ya os digo, la reputación no tiene nada. Es extremadamente sencillo, da muchísimo, muchísima, muchísima reputación. Básicamente porque hay una cantidad enorme. De hecho en el pasillo donde están la gente bailando, ya que ahora vais a ganar un montón de reputación ahí, pero vamos, pero es una salvajada. Y poco más, creo que no me quedó nada. Ya os digo, es muy fácil, pocas semanas lo vais a hacer. Incluso el que se ponga a farmearlo del tirón en poco tiempo se lo va a sacar. Y poco más que contaros chicos. Es un vídeo cortito y fácil. Sobre todo iba un poquito encaminado para que no supera todo esto de la reputación de Karazhan. Espero que os haya gustado y ayudado el vídeo. Si es así, recordad, dadle a me gusta. Suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades. Y recordad que toda la información la tenemos disponible en nuestro fansite oficial www.altertime.es. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chau, chau, chau chicos.